Música Hemos llegado a Jauja, una de las nueve provincias que conforman la región Junín. Esta ciudad fue fundada como la primera capital del Perú el 25 de abril de 1534. Sheila, Ney Lida, ¿dónde estamos ahora? Ah, no sabes dónde estamos. ¿Dónde? Nos encontramos en la primera capital del Perú, Jauja. Y estamos aquí para conocer sus lugares turísticos, su gastronomía, sus tradiciones y mucho más. Así es, esto es Fresh TV. Está situada a 225 kilómetros al este de Lima. Tiene una altitud de 3.402 metros sobre el nivel del mar. Si te animas a viajar a Jauja, puedes hacerlo en los buses interprovinciales o en auto propio. Llegarás en 5 horas aproximadamente. Música Caminando por las calles de Jauja hemos encontrado una feria, así que vamos a ver qué hay. Vamos a descubrirlo. Música Festividades más importantes de Jauja. El 20 de enero, Fiesta de la Tunantad, Patrimonio Cultural de la Nación. El 20 hasta el 21 de enero, Ejecución del Jalapato. Febrero, Carnaval Jaujino. El 2 de febrero, Fiestas de la Virgen de la Candelaria, Cortamonte. Primero de mayo, La Virgen de Chapi. El 25 de diciembre, Pascuas de Navidad. Música Hola. Hola. ¿Qué le pueden tener? Chicha, chicha cora y chicha. ¿Qué es chicha? Hay chicha de cora y chicha de maní. ¿Cuál es chicha de cora y chicha de... Hay chicha de cora y chicha de... Acá en Jauja lo toman más como refresco. Y la chicha de maní, de maní, pecan a la borrilla. Es especial. Podríamos tomar un pecan. Esa es de la chicha de... Este es de maní, pecan a la borrilla. Oye, ya. Ay, está bien rico. Ay, yo, yo, yo. ¿Y a cuánto le estás vendiendo el barzo? Un sol. Un sol. Yo estoy de la chicha de cora. Acá lo toman más como refresco. Chicha de cora. ¿Qué tal? ¿Cierto. ¿Me usa? Sí. Bueno, es el camarógrafo. Ahí, toma un... ¿Qué tal? ¿Rico? Ah, sabe muy bueno. La platina de pata de res tiene bastante colágeno, calcio. El primer caldo es esto. Donde vayan a comer siempre tiene su concho, la grasa. ¿Por qué caldo? Porque cuando usted da, está siempre bien especias y grasas, ¿cierto? Igual, pero hay personas que tienen colesterol. Porque puede comerse a grasas, o sea que tenemos la roja de grasita. Y acá especial con leche. Y eso es un gusto. También tenemos que hacer con maratullá y con araña. Así que ya saben, vengan a disfrutar la chicha de jara y la chicha de manito. Bueno, vamos a seguir recorriendo por esta feria y vamos a descubrir qué más encontramos. ¿Puedes, Sheila? Así es, vamos. Platos típicos de jauja. En los platos típicos de jauja tenemos la pachamanca, el picante de cuy, la patasca, el patachi, el yakuchupe, tamales juaninos, chicharrón, trucha a la parrilla o frita, dulce de calle. Son diferentes tipos de panes. Señora, ¿está usted en la caja de cá? Sí, señora. Cuéntame, ¿qué tipos de panes encontramos acá? Acá estamos con los pancitos de acá, típicos de nuestra aguja. Tenemos el pan de huevo, pan de huevo, y ahí tenemos acá el pancito de trigo, también de acá de nuestra zona, de la herida natural de trigo de acá. ¿Pan de trigo de jauja? Sí. Este también es kusay, pan kusay. ¿Kusay? Kusay, sí, ya. ¿Cómo está hecho ese pan de kusay? El pan kusay está hecho a base de manteca, harina de trigo y harina norte, las dos mezcladas. ¿Y el aquí? ¿De qué señor? Pan molete. Molete. Molete, es dulcecito, es ahorita de hierba, hierba, y agua de limón. Qué rico, es rico. Podríamos probar un poquito. A ver, sirva si uno, a ver, yo quiero probar el de trigo. Esto es el de trigo, ¿verdad? ¿Vamos a probar el pancito de trigo acá de chauza? Somos de Lima. Con sal, esto es con sal, lo dice la señora. ¿Cómo es que se manda este pan? Este se llama pan molete. Son los mejores panes de acá de jauja. Dulcecito. Los mejores panes de jauja. Sí, está rico. Les invito de acá de nuestro jauja, que vengan a visitar a nuestra jauja, señores, que viven en Lima o que radican en Lima. Acá nuestros panes de jauja son riquísimos. Tenemos varios típicos de nuestro pan de jauja. Búscanos en la esquina de Grau y Junín, en la plaza de armas de banco de crédito de Iglesquín. Muchas gracias, muchas gracias. Saludos a toda la ciudad de Lima. Bueno, si usted viene a jauja a visitar, no se olvide de venir a la feria de panes de la señora. La gente acá de jauja es muy amable que le quede invitado un pan a cada uno. Así que vamos a seguir recorriendo por ese sitio. En jauja no solo encontrarán pan chucha de jora, también encontramos a Rikucho pan chucha. También preparados con ingredientes de primera calidad, corazón. Los lugares atractivos turísticos en Jauja. En la ciudad tenemos la Iglesia Matriz de Jauja, Capilla del Cristo Pobre y el Museo Arqueológico de Jauja. Fuera de la ciudad tenemos restos arqueológicos de Tunanmarca, aguas medicinales de Jauja Pampa, rodal de Puyas Raimondi de Conchailu, huertas molinos, apata. Hola, en estos momentos nos dirigiremos a la Laguna de Paca. Y para eso buscaremos una movilidad que nos pueda trasladar. Así es, vamos. Y antes de llegar a la Laguna de Paca, hemos hecho una parada aquí en el Parque del Carmen. Vamos a disfrutar. Su clima es templado, con marcadas temporadas de lluvia en los meses de noviembre hasta abril y en las temporadas secas en los meses de mayo hasta fines de octubre. Si sufres de bronquios o asma, te recomendamos visitar Jauja, porque tiene el mejor clima seco del Perú. Bueno, en esta pequeña parada que hicimos para ir a la Laguna de Paca, la hemos pasado genial, ¿verdad? Así es, han visto que hemos corrido, me empujó, me voy a vengar. La Laguna de Paca nos espera. Mi vengazo será ahí. Vamos a la Laguna de Paca. La Laguna de Paca también destaca por sus leyendas y sus mitos. Y una de ellas es la del indio dormido que quedó plasmado y convertido en piedras en el cerro frente a la Laguna de Paca. La Laguna de Paca es el principal atractivo turístico, ubicado a solo 5 kilómetros al noreste de Jauja. Tiene una extensión de 2.900 metros de ancho por 1.700 metros de largo y está a nada menos que 3.550 metros sobre el nivel del mar. Después de 20 minutos aproximadamente de recorrido, hemos llegado a la Laguna de Paca. Restaurantes en Jauja Si quieres sentir un poco de paz mientras almuerzas, lo mejor es hacerlo en los restaurantes campestres ubicados a las orillas de la Laguna de Paca. Si quieres pasear en esta Laguna de Paca solo te cuestan 4 soles. ¿Verdad Sheila? Sí, así es. Así que no esperas el tiempo y venga. Sobre esta Laguna se tejen hermosas leyendas que aumentan su atractivo. En medio de las lagunas se encuentran dos pequeñas islas. La Isla del Amor, donde llegan dos y salen tres. Y la Isla del Divorcio, donde llegan dos y muchas veces no sale nadie. Según los pobladores, se dice que en el fondo hay un túnel que conecta el agua de esta laguna con la Laguna de Ñahuipuquio. Durante los fines de semana se llenan de turistas nacionales y extranjeros. Una experiencia agradable para disfrutar del paisaje y sobre todo del paseo en los botes a remo. Que se inicia desde las orillas de la Laguna de Paca. Así que ya lo sabes, si quieres escapar del aburrimiento, visita Jauja. Con este maravilloso atardecer junto a la Laguna de Paca, nos despedimos de Jauja. Nos vemos en otro viaje. Esto fue Fresh TV. Chau.